Bueno, Amadeo, una renovación del museo, ¿qué siente en este momento? Hermoso. Hace un rato tuve como un... Como que me tenía, parecía que tenía ganas de llorar. Por la emoción, porque es River, en mi casa, que me aprecia, me quieren. Los grandes directivos que en estos momentos rigen los destinos del club, un club fabuloso, están tratando de llevar al club a lo más alto, y van mejorando, y eso lo muestra el hincha cuando viene los domingos, que cada vez es más numeroso. Yo pensaba que cuando se había ido al descenso River, que no iba a venir gente casi, como un rechazo a todo eso, y no fue así. Memorable, como la gente no se pierde partido y numerosa la cantidad, y eso me pone orgulloso a mí también. Y que me recuerden siempre, es muy rato porque ya hace tantos años que dejé de jugar, y el hincha y toda la gente me recuerdan con mucho cariño. Y estoy al lado de esta gente fabulosa, que me han distinguido con ser presidente honorario del club, me pone muy orgulloso todo eso. Así que por River vamos a seguir luchando para que llegue a lo más alto de donde estuvo, y de donde no tuvo que haber salido nunca. Amadeo, un momento muy emotivo cuando bajó de ese viejo colectivo 109 con una boina que usted tiene hace mucho tiempo, ¿no? Sí, la gorrita no era la que yo jugaba, la verdad, pero ese tipo de gorra que usaba en mi pueblo cuando yo llegué de arquero, en el año 43, ya usaba esa gorrita, y eso me trajo suerte, como una cábala era de usar la gorra esa. Bueno, emocionante ese momento cuando me esperaban los directivos, la gente, bajando de un colectivo. Antiguo el coche y antiguo yo también. Así que se juntaron las dos cosas. Yo soy del 26 y el colectivo ese era del 46. Bueno, eran 20 años de diferencia, pero 20 años de diferencia. Ahí anda, he viajado desde eso. Amadeo, muchísimas gracias y mucha suerte. A ustedes, muchas felicidades.